Ya no sé, voy a pedir que me perdones Como lo hice una vez y otra vez Cuando quieras, nomás tú me lo propones Terminamos con lo nuestro de una vez Y estoy harto solamente de aguantarte Esta vida yo ya no sé ni pa' qué Solo pido que me escuches mis palabras Pues no quiero repetirlas otra vez Siento mucho que hoy por ti no sienta nada Hay momentos que he llegado a aborrecer Pa' que vamos a amargarnos la existencia No regreses aunque vuelvas a nacer No has de verme llorando por tu cariño Como piensas y hasta juras que ha de ser Si te vas yo solo voy a agradecerte Por los años que vivimos una vez Siento mucho que hoy por ti no sienta nada Hay momentos que hoy por ti no sienta nada Hay momentos que he llegado a aborrecer No has de verme llorando por tu cariño 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 Gracias por ver el video.